Flora Tabanelli está a medio camino de emular el viaje de Ilengu desde la doble medalla de oro de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno hasta lo más alto del podio en casa. Comencé con freestyle hace 3 años cuando me matriculé en la escuela de esquí de Pozzadifasa. He seguido los pasos de mi hermano porque él también tomó la misma decisión, de deporte antes que yo, y me gustaba mucho saltar como deporte, ver gente en el aire era toda una cosa y entonces decidí hacerlo también y me gustó mucho. Me gusta como me siento cuando salto y el sensación es que me hace sentir. Tabanelli abandona ganguón 2024 con medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en freestyle skiing lopestile y bigger, tal como lo hizo Ilengu en Lausana hace 4 años. Sin duda, incluso en verano se necesita mucho entrenamiento en camas elásticas o estructuras. Hay un salto de plástico que hacemos muy a menudo en verano y que consiste en aterrizar sobre un colchón, inflable. Y ahí aprendes a acostumbrarte a donde estás en el aire, puedes entender mejor y probar cosas con seguridad. E incluso en los trampolines intentas un poco de rotaciones. Como el corco el, bio, que están más fuera del eje y consigues entender donde estás al seguir haciendo cada vez más. En, 2022, Ilengu repitió su doble éxito ante su afición local en los Juegos Olímpicos de invierno. Beijing 2022. Realmente disfruté estar aquí en, República de, Corea, porque era otro lugar nuevo para visitar. La situación en la Villa Olímpica también es muy agradable porque todos los atletas de todas las naciones están ahí juntos para que puedas conocer gente nueva y siempre es un buen momento. Experiencia. En 2026 Tavanei tendrá la oportunidad de hacer lo mismo en Milano Cortina. El joven de 16 años no tiene que buscar demasiado lejos para encontrar más inspiración. La leyenda del esquí alpino italiano Alberto Tomba es amigo de la familia de Tavanei. El tres veces oro olímpico el, medallista está siempre disponible para brindarle consejos y apoyo. Ha sido muy emocionante, obviamente. Fue agradable poder subir a lo más alto del podio de esta competición y estoy muy feliz. Y así como Tomba demostró ser una inspiración para la próxima generación de esquiadores en Italia, Tavanei espera poder ser pionera en aumentar la participación y el interés en el estilo libre esquiar en su país. Habrá, juegos, olímpicos en Milán Cortina y también serán en Italia. Así que me sentiría, como en casa. Por ahora, me estoy concentrando en las próximas carreras que tengo, próximas, en breve, pero obviamente lo pensé. Sería fantástico participar, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, y conseguir un buen resultado, pero ya veremos. Sí, de hecho está creciendo. Sin embargo, todavía no está muy extendido en Italia, pero uno de mis objetivos será difundirlo. Será uno de mis objetivos, también, hacerlo difundirlo. Es muy importante experimentar un poco el entorno, estar con otras personas y también en un lugar nuevo al que hay que acostumbrarse. Y, esta es una buena experiencia para empezar. Un nuevo posto, entonces hay que cambiar y esto es una buena experiencia para iniciar a hacerlo. Con Alberto Tomba diría que siempre fue hermoso porque cuando éramos niños él venía a casa de mis padres, y cuando llegaba nos tomábamos fotos con él, ya que, siempre ha sido mi ídolo. Y ahora lo más lindo es que nos contacta, cuando tenemos buenas carreras y él siempre se comunica con nosotros para felicitarnos. Entonces es algo muy hermoso. ¡Aberto Tomba, Italy!